Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video Hoy les traigo un video muy interesante la verdad Es un video sobre ideas de fotos tumblr en blanco y negro Ustedes van a ver estas ideas y ustedes van a decidir si decidir en seguirlas O implementar otras ideas que tal vez tienen ustedes en blanco y negro Recordemos que esa temática black and white nunca esta de mas en facebook, instagram, en nuestras redes sociales Así que podemos implementarla y puede sorprender a nuestros amigos Y en lo personal me gusta la fotografía Supongo que a ti también porque desde el momento en que estás buscando videos tumblr O si decidiste abrir el video es porque te llamó la atención entonces Y espero que dejes tu poderoso like Y que comente si te gustaron estas fotos tumblr en blight and white No se de verdad Espero que te guste el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!